Es obvio que el sentido común, el sentido político indica que cuanto más seamos para aportar para el partido de la concertación sea Novi, sea Juan González, sea Garcet, sea que sea, tenemos que sumarnos a ese esfuerzo y acompañarnos y prestar cada uno de nosotros el mejor esfuerzo. Así que simplemente lo dejo como una reflexión, el señor Novi es un candidato y si no tiene tanto apoyo y si es un pobre mozo, bueno, ¿cuál es el temor para que salga a la cancha a competir por la concertación y para la concertación? Acá no hay ningún partido de Novi, ningún partido de nadie en particular. A Novi lo seguirán ciudadanos nacionalistas como lo seguirán también ciudadanos colorados como lo seguirán a Mel Castillo como seguirán a García. Así que simplemente esta es la reflexión que quería dejado. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra la señora convencional y la diputada Marta Montoya. Buenas y candidosas tardes, amigos convencionales todos. Es muy lindo escuchar este debate amplio donde cada uno se expresa y impone sus puntos de vista. Escuché atentamente a mi amigo OPE, por quien tengo gran respeto, con respeto a su propia redundancia, su formación como legislador y como jurista. Escuché también a Cachero, nuestro compañero. Y voy a advertir brevemente, en forma sintética, porque habrá muchos que quieren hablar de este tema tan importante que hace la vida de los cambios de los partidos y querrán expresarse. Yo creo que en un acto eleccionario, cada elección es diferente. Si nosotros consideramos la elección de los jóvenes, tiene un objetivo, tiene un reglamento y tiene una finalidad. Si consideramos las elecciones internas, también tienen una finalidad muy distinta, que es dentro del propio partido la votación del candidato a la presidencia por ese partido. Si consideramos la elección de octubre, que es la elección, valga, digamos, un esquema, donde se están eligiendo los parlamentarios, sobre todo los diputados y senadores, tiene otro perfil, por lo tanto tiene otras características y tiene otra mirada y tiene otra visión.